Unida yo estaba, ahogada en soledad Mi corazón lloraba, de un vacío total Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Trisa y desolada, ya no pude soportar Más desesperada, era imposible de estar Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Se mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Eras tú, mi necesidad Eras tú, mi necesidad Tancé mi rostro Y llegaste tú Y todo lo intenté, por donde quiera te busqué Y todo cambió Y todo lo intenté, por donde quiera te gust göster yo Volví a nacer Llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza triunfó Llegaste tú Volví a nacer Me estoy enamorando Me estoy ilusionando con tu amor Y siento que la pena Que me afligía el alma Ya no duele más Hoy mis ilusiones Vuelven a vivir Y siento que mi boca Se muerde al sentir Que un beso Mi deseo desborda Dentro del corazón Siento que me estoy Enamorando Y guardo aquí en mi corazón Cada momento Cada momento que he vivido Junto a ti Y solo quiero Entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes Con el roce de tu piel Con cada beso De tus labios Como miel Con esa luz De tu mirada Que me hace estremecer Y encuentro en tu mirada La fuerza que me alienta Y me da valor Son mis pensamientos Solo para ti Desde el mismo instante Que te conocí Sembrando Mi única esperanza Mi mayor ilusión Hoy mis ilusiones Vuelven a vivir Y siento que mi boca Se muerde al sentir Que un beso Mi deseo desborda Dentro del corazón Siento que me estoy Enamorando Y guardo aquí en mi corazón Cada momento Que divido Junto a ti Y solo quiero Entre tus brazos Ver cada amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes Con el roce De tu piel Con cada beso De tus labios Como miel Con esa luz De tu mirada Que me haces Estremecer Estremecer Eres Lo que a mi vida Le ha dado Le ha dado todo Eres sensacional Y tú Con tu ternura Me has enseñado A sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así Tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas De la vida contigo Se viven mejor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada No hay nada en el mundo igual Siempre seremos La pareja ideal La pareja ideal Antes De conocerte Todo era triste No se como pude estar sin ti Y Y yo No imaginaba Esto que en mi floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor Todo es amor Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual 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 Siempre seré Teo No hay que encontrar No hay nada en el mundo igual Aunque no hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual No hay nada en el mundo igual